Trabajando Así tengo todo lo que me he ganado Paso a paso y no me rajo Y sin descansola en mi diálogo Pa' un lado y a gusto la navegamos Gordo pa' chamear y pa' manejar En un deportivo ando Ruleteamos Por la finijera ando circulando Cortidad la que tengo Pero aquí andamos pa' culia Cansando dazo Trago de sangre a ben daño Es por mi papá Que hasta el cielo va Y arriba me están cuidando De muy morro recio la viví Y empezamos a sobresalir Y al amigo echó la mano La vida es una y que vivirla al menos Que roja el motor del infinitif Por el frío he chiscoteado Aquí ando en el otro lado Y la vida disfrutando Muevo pancho Mientras la ruedita siga fuerte y dando Los corrientes no me asustan Y a los amigos con dedos en la mano Y a los amigos con dedos en la mano A esos los tengo contando No hablaré de más Solo la verdad Lo que se ofrezca Que andamos Con permiso ya me voy de aquí Jalecito ya está por venir Y hay que atender el changarro Cada quien su forma de vivir Me dio gusto, gracias por venir Y si señor suya tendaño Me retiro saludazo Que hoy nos miramos al rato ¡Gracias!